Este fin de semana se lleva acá una serie de actividades que incluyen juntas públicas para celebrar el 81 aniversario de que llegó a nuestro país el programa de Alcohólicos Anónimos. El escenario de la mayor parte de las actividades será en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Dr. Mariano Narváez. En la asociación mencionaron que las mujeres víctimas de esta enfermedad no lo aceptan. Tenemos 10 mujeres, 10 mujeres son números aproximados y la verdad de que el ingreso de mujeres a Alcohólicos Anónimos es poco, es poco el ingreso de mujeres a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ya que aún como que existe todavía la vergüenza o el hecho de ser mujer declararse alcohólica es muy difícil. Lo decimos porque así lo manifiestan las compañeras que se han arrimado a Alcohólicos Anónimos. Pero la problemática del alcoholismo en la mujer, pues nosotros no llevamos estadísticas dentro de Alcohólicos Anónimos, pero a través de los convenios de colaboración que tenemos con los centros de tratamiento e instituciones, sabemos que el porcentaje ha subido, el porcentaje en el alcoholismo en la mujer ha aumentado considerablemente. De hecho, han comentado que ha rebasado el consumo de alcohol en la mujer que en el hombre. Llega muy poca mujer a los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues precisamente por la misma condición. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.